¿Sabes qué es la capirotada? Si no sabes qué es la capirotada, te explico un poquito. La capirotada es un postre delicioso que se usa en esta temporada de Semana Santa, de Cuaresma. Cada viernes muchas personas lo hacen y es un postre a base de leche o a base de agua con piloncillo. Esta vez, miren la que preparé, es una capirotada de tres leches. Queda deliciosa y le pusimos plátano frito con mantequilla. Ahorita está caliente, acaba de salir del horno. Así es como quedó y quedó bien humedecida. Miren nada más, está deliciosa y ya que está fría la puedes guardar en el refrigerador y queda aún mejor, más buena. Y pues si quieres ver cómo prepararla, no te vayas, quédate que vamos a darle. Y pues miren, mañana voy a hacer una capirotada, pero hoy, desde hoy voy a cortar el bolillo. Esto es para que toda la noche se quede oriándose. Si tienes bolillo de un día antes, pues mucho mejor este lo compré hoy. No están tan bonitos que digamos, ¿verdad? Puedes utilizar el pan francés, hay unas tiras así de pan francés crujientes que te van a quedar bien buenas. Entonces, para aprovechar el tiempo, voy a cortar el bolillo ahorita para dejarlo oriando toda la noche. Ya mañana nos degustamos una capirotada. Miren, no lo dejes tan grueso, pero si te quieres ahorrar esta fatiga, dijera el chavo, puedes comprar el pan ya tostado y es mucho más fácil. Más o menos de este tamaño los vamos a dejar. Lo voy a cortar y los voy a ir poniendo aquí. Ya ven que en muchas tiendas ya lo venden cortado y tostado, que nos ahorran todo este trabajo. Pues usa ese, ¿eh? Yo nada más les voy a hacer en caso de que, pues, las personas no puedan encontrar pan tostado. Pero para la facilidad yo lo he hecho así con pan tostado y te saca de apuros bien rápido. Miren, así lo vamos a poner todo y son cinco bolillos, pero vean el tamaño. Este es un bolillo más grande del normal porque hay otro bolillo que venden un poquito más chico. Lo voy a cortar todo y entonces, pues, nos vemos mañana, ¿verdad? Ya para tostarlo. Miren, aquí en las esquinas les voy a decir algo. Como ya ven que a veces no se puede acomodar, cortenles un poquito, nada más el puro gordito. Esto es para que cuando lo acomodes en la cazuela, pues, o en la olla, en el molde, se acomode bien fácil. Y pues, si recuerdan que había puesto el pan aquí para que se horriara y se nos vaya a dorar más rápido, lo puse en esta charola también para que llevarlo al horno. Ya tengo el horno precalentando a 400 grados Fahrenheit, más o menos como unos 190 grados centígrados o Celsius, como le conozcas. Lo vamos a llevar por espacio de unos 10 a 12 minutos. En cuanto se le empiece a poner aquí doradito, le vamos a dar vuelta al pan para que se dore también por el otro lado. Así es de que nos lo llevamos al horno. Y también, como te digo, si no quieres hacer este proceso y te quieres ahorrar la fatiga, que es mucho mejor, compra las bolsas de pan que ya están tostadas y eso es más rápido. Yo ahorita les estoy dando de esta manera, por si no encuentras pan así. Dejen llevar esto al horno y ahorita nos vemos. Y pues, para esta capirotada voy a necesitar lo que son 2 litros de leche de vaca o leche de galón. Aquí tengo estos 2 litros. También me gusta agregarle 2 latas de media crema. Esta va a hacer que nuestra capirotada salga cremosita, salga muy buena. Esta es de 225 mililitros. Una lata de leche condensada o azucarada. También tengo un poco más de azúcar morena en caso de que te falte o azúcar blanca, la que tú quieras agregar. Y 2 latas de leche evaporada. También hacen que quede con muy buen sabor. Le voy a agregar 2 cucharadas de vainilla, una rajita de canela y 2 clavitos de olor. Así es de que vámonos a la estufa a poner esto para que se vaya calentando. A mí me gusta agregarle un poquito de agua nada más aquí a la olla, para que la leche no se nos pegue, ¿verdad? Y sea más fácil lavarla. Voy a esperar que se evapore un poquito. Y ahora sí voy a agregar lo que es la leche. La canela, los 2 clavitos de olor, la vainilla. Vamos a revolver y vamos a esperar ahí que se caliente antes de agregar las otras leches. Esta no ocupa ahorita que lo estés mueve y mueve, nada más de vez en cuando para que no se te pegue. Ya que esté un poquito más caliente, agregamos las demás. Pues ya, mientras que la leche se calienta y el pan se termina de tostar, tengo aquí lo que son 3 plátanos machos. Este plátano macho es un poquito más duro que el plátano regular o el plátano pera. Yo los voy a dorar con un poco de mantequilla porque eso le va a dar un plus o un mejor sabor a nuestra capirotada, ¿verdad? Esto, miren, estos se sienten todavía verdes, aunque por fuera se vea como que está la cáscara madura. Es un plátano que tarda un poquito más en madurarse. Pero es muy bueno este plátano para freírlo porque no se te desbarata. Lo vamos a cortar así en rodajitas. Y lo vamos a llevar, como te digo, a dorar en mantequilla. Ahora sí que la cantidad de plátano, si no te gusta, puedes omitirlo. Yo nada más te doy las ideas, pero no es obligatorio que agregues todo lo que tengo aquí, ¿verdad? Tú puedes cambiarlo por el ingrediente de tu preferencia. Y pues ahorita vamos a ir a revisar el pan porque no se te tiene que olvidar ni se te tiene que quemar tampoco. Déjenme revisarlo. Miren, ya saqué el pan del horno, duró 20 minutos, mírenlo por un lado y por otro, 10. A los 10 minutos le puedes dar vuelta o dejarlo ahí los 20 minutos. Eso ya es como tú quieras, ¿verdad? Pero a 400 grados. Si te quedan unos blancuzcos, no importa, todo va para adentro, decí mi mamá. Miren, lo voy a poner por acá. Y ahora sí vamos a llevar a la estufa a empezar a dorar los plátanos y también agregar las otras leches. Miren, como ya se calentó la leche, van a decir que por qué no las agregué desde un principio. Cuando las he agregado anteriormente, desde un principio, la leche tiende a pegarse mucho más fácil. Voy a agregar primero la leche evaporada. Por eso las agrego ya que está caliente para que así empiece a hervir rápido. La segunda lata de leche evaporada. Esta es la media crema. Y la leche condensada o azucarada. Vamos a revolver bien. Y ahora sí tienes que empezar a mover más seguido. Porque a veces tiende a pegarse, como te digo, nada más vamos a esperar a que empiece como a hervir para apagarle. La vas a probar de azúcar y si te le falta, como te digo, puedes agregar más de azúcar mascabado o azúcar blanca de la que tú utilizas. O agregarle otra lata de leche condensada. Eso ya depende de tu gusto. Para mí le falta, le voy a agregar un cuartito de taza de azúcar. La probamos y si le falta más, volvemos a agregar un poco más. Recuerden que el azúcar es para el pan también. Si te queda pues muy, muy, muy desabrido, pues no sabe bueno. Pero también si te queda muy, muy dulce, tampoco. Vamos a esperar que se caliente y la vuelves otra vez a rectificar del azúcar. Y vamos a empezar a poner a los plátanos a dorar. Vamos a agregar un cuartito de la mantequilla, de la barrita de mantequilla. Y un poco de aceite para que la mantequilla no se nos queme. Vamos a esperar que se caliente para agregar los plátanos. Y no se les olvide la leche. Recuerden que la tienen en la estufa. Ahora sí vamos a agregar los plátanos así, en rodejitas, que se doren. Y ya que estén dorados por un lado, les damos vuelta por el otro lado. Bueno, tienes que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Para acomodarlos. Pero vale la pena. O si tú tienes otro método para dorarlos más fácil, pues úsalo. Los vamos a dejar ahí y después le vamos a dar vueltita. Vamos a revolver aquí a la leche, que se revuelva todo bien. Tienes que moverle a la leche de vez en cuando para que no se te pegue abajo. Te vuelvo a repetir, rectifícalo de dulce. Ya cuando esté, le vamos a retirar toda esa canela. Miren, así es como van los plátanos. Les vas a ir dando vueltas para que no se te quemen. Que queden doraditos nada más, no quemaditos. Y conoces tú tu estufa, como esta, miren, nada más calienta aquí. Porque la flama está pequeña. Estas estufas modernas como que no me gustan muchote. Porque no echan la flama pareja. Hay unas, unas, ¿qué se le llaman parrillas? Que echan, quemadores, perdón. Unos quemadores que ponen la flama más chiquita, otras más grandes. Yo con las de antes, que echaban todas parejo. Ahí los vamos a dejar y ya que estén doraditos así por los dos lados, vamos a retirarlos y a dorar los demás. Miren, como ya está hirviendo, ahora sí le apagamos. Y la vamos a dejar enfriar. Ya tengo aquí lo que es la leche. Le vamos a retirar lo que son las canelas. La voy a dejar enfriar bien poquito. Porque les voy a dar un tip. Eso es opcional, si ustedes lo quieren hacer. A mí me gusta agregarle un poquito de ron para que sepa esos pasteles de tres leches envinados, ¿verdad? No va a quedar para nada con sabor a alcohol, porque pues el alcohol siempre se evapora. Pero le voy a poner de un ron que me gusta, que tiene un poquito de sabor como a coco. Y le va a quedar bien, con muy buen sabor. Pero la tengo que dejar enfriar un poquito, digamos, aunque sea unos 10 minutos para agregarle lo que es el ron. No porque suba, o sea, no es tan fuerte igual que agregarle alcohol, ¿verdad? Pero ahorita, miren, lo que vamos a hacer es, ahora sí, dejarla enfriar y nos vemos ahorita en 10 minutos. Como ya la leche ya se enfrió un ratito, ahora les voy a dar un tip. Miren, yo tengo de este ron, este ron tiene sabor a coco, queda bien bueno. Yo le voy a agregar un poquito, pero es al gusto, ¿verdad? Puedes agregarle cualquier ron, o omitirlo, o calúa también. Miren, el alcohol se evapora, no te preocupes que vas a ver alcohol. Pero este le va a dar buen sabor. Dejen probarlo. Y tomo este color cafecito, porque no les había dicho, yo le agregué una taza en total de azúcar mascabado, y toma este color, pero puedes agregar azúcar blanca, o puedes agregar otra lata de leche condensada. Y ya no te va a quedar así. Miren, no tomo casi el sabor, yo le voy a agregar otro. Es que este ron no es fuerte y tiene sabor a coco. Con este, ahora sí. No, no tiene casi sabor a alcohol. Revolvemos bien. Y ahora sí, miren, van a necesitar un molde refractario, una olla, una cazuela, en lo que ustedes puedan meterlo al horno. Voy a acomodar este por acá. Miren, vamos a necesitar también, pues tengo almendra, esta ya viene así rebanada. Opcional, si le quieres agregar, puedes cambiarlo por nueces, por el fruto seco de tu preferencia. También tengo pasas. Estos son 200 gramos de pasas, 100 gramos de almendra. Y coco rallado. El coco rallado, si no te gusta, omítelo y te quedas nada más con los plátanos. Otra cosa, muchas personas le agregan queso, queso fresco, perdón, queso seco. No le voy a agregar porque aquí mis hijos no se lo comen. A mí me gusta con queso. Pero cuando le pongo queso, termino comiéndomela yo sola. Entonces, ahora no le voy a agregar para que ellos también coman de esta capirotada. Dejen poner esto por acá. El queso para mí le da buen sabor. A mí me gusta. Es una combinación entre dulce y salado. Hace un contraste muy bueno, pero hay personas que pues no les gusta, ¿verdad? Si pudieron observar, al pan no le puse mantequilla. Ustedes miraron. Lo que hago es agregarle aquí mantequilla. Esto es para que todo el pan al sumergirlo tome un poquito de sabor a mantequilla. Pero miren, le vamos a poner un poco de mantequilla al molde. Primero voy a ponérsela por todas partes. Hay veces que el pan lo doran en mantequilla. También queda muy bueno. O le ponen cuando lo van a tostar también. A mí me gusta agregárselo a la leche. Porque así todo el pan va a obtener un poquito de mantequilla. Y no se va a absorber tanto. Cuando se lo pones directamente o lo doras el pan en la mantequilla, absorbe mucha mantequilla. Le puse mantequilla por todas partes. Me voy a lavar las manos. Ahora sí, el resto de la mantequilla que me quedó, que es aproximadamente como una media barrita de mantequilla. Con la que freí los plátanos, se la voy a agregar aquí a la leche. Y van a decir que por qué la agrego a la leche. Ahorita la leche está tibia. La mantequilla se va a ir derritiendo. Así que cuando sumerjamos el pan, ya va a estar la mantequilla revuelta con la leche. Y todo el pan va a tomar sabor a mantequilla. La capirotada es una mezcla de muchos ingredientes. Hay capirotada que es la tradicional con agua, piloncillo. Esta ya es con más... Pues para las personas que no les gusta la de agua. Pues se hace esta de tres leches. Hay muchas variantes. Ya tú le puedes poner lo que tú quieras. Y de mientras que la mantequilla se derrite, vamos a ir sumergiendo el pan. El pan lo vamos a ir mojando. Y procuren dejarlo ahí un momento, digamos un poquito, para que se humedezca. Porque si lo metes y luego lo sacas, te va a quedar seco por dentro. Entonces la capirotada te va a quedar seca. Miren, el primero que sumergimos ya se humedeció. Lo vas a ir retirando y lo vas a ir acomodando aquí en el molde. Miren, pero todavía aún así se siente sequecito. Lo puedes dejar un poquito más rato. Tú tienes que notar que ya haya absorbido leche, que esté aguadito. Porque si no, como te digo, te va a quedar seco. Ahorita que le llene, ahorita les voy a mostrar cómo vamos a poner los demás ingredientes. Ya que tenemos una capa así, como te digo, si vas a agregar queso, agrégaselo ahorita. Le vamos a poner almendras, ahora sí que al gusto. La cantidad, muchas, pocas, según como a ti te guste. También le vamos a poner pasas. Pueden ser arándanos también. Y le voy a poner un poquito de queso. Otra vez me equivoqué. Perdón. Un poquito de coco rallado. Yo dale con el queso. Van a decir, no, que no iba a agregar queso. Y siempre sí. No, es coco rallado. Y ahora sí le agregamos los plátanos. Y volvemos a hacer de nuevo otra vez a ponerle pan. Va a seguir acomodando. Y así vamos a hacer. Y ya cuando lo tenga todo el pan terminado, ahora sí a llevarlo al horno. Dejen acomodar esto. Y ahorita que termine nos vemos. Ya que terminé de agregar el pan, le vamos a poner leche. Ahora sí que va a ir toda la leche que nos quedó. Si no te gusta muy, muy aguada, no le agregues toda la leche. Pero si eres de los que les gusta, así que quede aguadita, le agregas toda la leche. Bien, aquí quedaron unos pedacitos de canela. Se lo voy a retirar. Y ahora sí le volvemos a agregar lo que son las almendras. Pasas. Pasas. Estas pasas están grandes, pero no están tan dulces. Están aciditas. Creo que con esas tiene. Ay, ya se cayeron. Le agregamos lo que es el coco. No me vaya a equivocar otra vez diciendo que es queso. Le agregamos el plátano. Le pongo un poquito más de queso en sí. Ay, Dios, dale con el queso. Me quedé ahí en ese de coco. Perdón. Ahora sí. Y lo vamos a llevar a hornear a 375 grados Fahrenheit por media hora, 40 minutos, dependiendo como a ti te guste. Si quieres dejarlo que se reduzca un poco más el líquido, lo dejas más tiempo. Así es de que ahorita lo vamos a llevar al horno. Y en un ratito más lo sacamos. Miren nada más cómo quedó. Huele delicioso. Y me duró 25 minutos. Les dije que podría haber durado más. Todo depende del fuego de tu estufa. Esta es otra estufa que no utilizaba anteriormente. Me duró menos. Tú vas a ir checando el líquido. Si te gusta más mojada, menos mojada. Para mí así está bien. Lo que vamos a hacer es dejarla enfriar un ratito para partirla. Porque si la partes ahorita, se te va a desbaratar toda. La dejas enfriar y después la disfrutamos. Así es de que en un ratito más que se enfríe, pues vamos a partir un pedacito. Está súper caliente. Ya que se enfrió un poquito, vamos a ver cómo nos salió. Vamos a cortar un poquito de ella. Miren, se siente que quedó buena. Vamos a ver si se despega de aquí. Ahorita se siente bien mojadita, pero luego la metes al refrigerador. Y va a quedar bien buena. Se va a despedazar. Miren, porque está caliente. Híjole. Miren. Les digo que está caliente. Miren, está bien mojada. Quedó bien. Porque está bien caliente. Porque está caliente se desparramó. Esta la puedes disfrutar con un vaso de leche, un café, con lo que tú quieras. Miren, aparte le puedes poner, si quieres más coco o un poquito de leche, de la lechera arriba. Y pues así es como queda ya la capirotada. Como les digo, mañana queda buenísima. Y pues vamos a darle. Gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, te invito a dejarme tu like, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Y compartir mi video. Y pues gracias otra vez por tu tiempo. Y pues vamos a darle. Aunque está caliente, a ver si no me quemo. Está bien buena.